La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se une a múltiples voces de repudio y condena al atentado sufrido ayer por el senador indígena Feliciano Valencia. Al momento del atentado, el senador Valencia se dirigía a un homenaje ofrecido a cinco defensores de derechos humanos del pueblo NASA asesinados el 29 de octubre del 2019. Esto incluía a Cristina Bautista, autoridad tradicional NASA, que fue ex-becaria de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, y a los guardias indígenas José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eleodoro Uniscue y Azdrúbal Cayapu. Frente a los numerosos hechos de violencia que afectan a la población en Cauca, el Estado ha implementado varias medidas, entre ellas el Plan Social para el Cauca. Sin embargo, y de acuerdo con las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se hace necesario fortalecer la concertación con las autoridades de los pueblos indígenas del Cauca, de medidas integrales de prevención y protección de su vida, e implementarlas en el marco de sus derechos a la autonomía y al gobierno propio. Manifestamos nuestra solidaridad con el senador Feliciano Valencia y con el pueblo NASA del Cauca. Reiteramos la necesidad de una pronta investigación de este atentado y confiamos que se fortalecerán los esfuerzos de la lucha contra la impunidad en esta zona del país. Mi oficina seguirá de acuerdo con su mandato, contribuyendo a Colombia para que se fortalezca la democracia y se garanticen los derechos humanos de todas las personas. Muchísimas gracias.